Pero no tiene absolutamente ningún sentido que unas razas de perros queden protegidas y otras no. ¿Vosotros entendéis que los perros de caza se queden sin ningún tipo de protección legal? ¿Qué significa esto? ¿Que yo tengo un perro de caza y lo puedo matar a palos? Esto es una aberración, los perros son perros, sean de caza, sean de caza. Que precisamente los perros de caza, que son los que sufren las mayores atrocidades, queden fuera de la ley de protección animal. Una ley de protección animal que excluye a los perros de caza no es una ley de protección animal. Porque en muchísimas ocasiones son maltratados, malviven en condiciones pésimas, son torturados, son ejecutados. Así que no podemos dejarlos al margen. Yo digo no a esa enmienda del PSOE, al proyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales. Porque también ellos, los perros de caza, necesitan amparo legal. ¿Entendéis que hay alguna diferencia entre un perro de caza y un perro que convive en un hogar? Mismos perros, misma ley, no la enmienda del PSOE. Mismos perros, misma ley, mismos perros, mismos derechos. Gracias. Gracias. Gracias.